El espacio, la frontera final, el hombre siempre ha mirado el cielo, lo ha estudiado y observado incansablemente hasta llegar a conmoverse, pero ¿de dónde nace ese deseo de conocer cada detalle del firmamento? Ya lo dijo el gran Carl Sagan, el estudio del universo es un viaje de autodescubrimiento. Concebido como parte principal del proyecto Centro Educativo en Ciencias de la Tierra y el Espacio, el telescopio del Observatorio Astronómico del Parque del Conocimiento se constituye como un pilar fundamental para el acceso de la población misionera a la ciencia de la astronomía. Los visitantes podrán disfrutar del cielo misionero con una calidad y precisión nunca antes vista. El telescopio permitirá la observación directa de los planetas y distintos detalles de la Luna. Nuestra mirada está puesta hacia adelante, al futuro, con innovación y educación de vanguardia. Hoy los misioneros también comenzamos a mirar hacia arriba, al maravilloso universo que nos rodea. Bienvenidos a la aventura del conocimiento. Bienvenidos al asombro, al aprendizaje y la investigación. Bienvenidos al Observatorio Astronómico de las Misiones. Bienvenidos al Confio Astronomico de las Misiones. Bienvenidos al observatorio Celta en Ciencias de la Misiones. Gracias.